Yalicha Aparicio Yalicha Aparicio En un vídeo contó lo siguiente. Cuando hay algún comentario negativo prefiero no darles la importancia. Pero en este caso, en los últimos días, si me he despertado con mucho odio y resentimiento, me he sentido buleada. Yalicha Aparicio Entonces se vuelve esto viral y empiezan a sacar de contexto algo que no tiene absolutamente nada de verdad, y eso es lo que me importa decir. Asimismo, Ana de la Reguera explicó para sus seguidores qué significa, para ella, el decir, casual. Para mí casual es como estar relajado, así lo vi yo. Puse, casual porque me pareció que ella sale tan al nivel de la gente, parece que ha estado ahí toda la vida, eso para mí significa casual. Finalmente, Ana lamentó que los internautas no hayan tomado su mensaje de la manera en que ella lo escribió, y finalmente agradeció a quienes la han defendido y apoyado. ¿Tú qué opinas? ¿Lo dijo con buena intención o ya quiere acomodarle para que no suene feo? Con información del debate y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!